El casamiento de Juan y Martínez y Catalina, crédito, teleshow. En una ceremonia civil super privada, Juan y Martínez se casó esta mañana con Catalina, a su mujer de toda la vida y madre de sus dos hijos, los mellizos Matilda y Baltazar, 4. No fue una boda secreta ni mucho menos. Pero no hubo flashes, ni cámaras, ni periodistas, solo amor. Ya con la libreta en la mano y en medio de un festejo con sus familiares, el conductor de combate, el 9, y WhatsApp, los 40, habló en exclusiva con teleshow y contó, fue todo muy íntimo, solo por civil. La ceremonia terminó recién y ahora estamos celebrando con los parientes, nada más. No va a haber gran fiesta. Hace 7 años que estoy con Cata y simplemente, sentíamos que había que ponerle como un sello a todo lo que hemos creado juntos. ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Juan y después de tanto tiempo en pareja? En realidad, mi hija, Matilda, siempre me preguntaba, ¿cuándo te vas a casar, papá? Así que le hice caso, me casé y acá estamos, muy contentos todos. Juan y Martínez y Catalina, recién casados, crédito, teleshow. Juan y Cata se conocieron en el colegio secundario, en Trenquelauken, su ciudad natal. Pero la historia de amor entre ambos comenzó recién varios años más tarde, cuando el conductor vino a probar suerte a la capital federal. Un día nos reencontramos acá, en Buenos Aires, cuando yo ya estaba trabajando en el canal Quiero Música. Y nos enamoramos. Así que empezamos a salir y, al mes, yo le dije, tengo ganas de despertarme con vos todos los días de mi vida. Desde entonces estamos viviendo juntos. Y ahora, ya casados, concluyó Juan y en medio de la celebración. ¡Gracias!